Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, darle campanita, los like, todas esas cosas que hay, porque a ver, yo no tengo tiempo ni voy a hacer un canal, pero se lo robo al Yayo y que se aguante, ahora es mío. Venga, y hoy os vamos a hablar del M3 S92, de él, y os lo vamos a desgranar pasito por pasito, a todo o casi todo, vamos a ello. Vamos a empezar por el motor, que es lo más fácil y sencillo, porque, más que nada, porque está absolutamente de serie, incluso el escape, luego lo veremos, es completamente de serie. 4 litros, 420 caballos declarados, que reales eran 3,90 y tanto, digamos aproximadamente, lo que suelen dar, todos entre 3,80, 3,90, 400, las mejores unidades, más o menos se lo quedan. Pero vamos, potencia más que suficiente, vueltas como si fuera loco y el sonido, un V8, que es para volverse loco. Copelas, que luego desde arriba nos va a costar un poco más enseñarlas, o sea, perdón, desde abajo. Y vamos a lo interesante, ¿no?, que es lo que tiene de verdad este coche. Bueno, empezamos por los frenos. Como veis, pinzas de Aper Racing, Pro 5000, 6 pistones, pastillas Pagic, los discos no son APAP, es un KidNur, que, bueno, pues en esto de frenos es algo recurrente, es una opción más económica. A mí no me terminan de convencer, y a ti tampoco, como propietario, a tomar por culo portamatrículas. Pero el coche frena espectacularmente bien. Es un coche que no solo los frenos, no hablo solo de frenos. El coche frena, ¿verdad?, aplomado en el sitio y demás. Pero siempre he defendido estos coches mucho, y ahora vais sirviendo por bien. Bueno, como veis, no tiene absolutamente nada que ver. Si conocéis un poco BMW con un E46, es un esquema más parecido a los E39 anteriores. Y similar, donde el trapecio está desdoblado, con rótulas a diferente altura. Los E46 llevan el soporte atrás. Y este, digamos, que va adelante. Aquí está todo, además, sustituido por brazos con uniball, que ahora os explicaré por qué va así. Canalización para refrigerar los frenos, que es este tubito negro, que coge aire desde adelante del lift, hasta las pistas. Suspensiones, KW Competición, dos pías. La más sencillita, entre comillas, dentro de la KW Competición, pero que ya es material firme y serio. Bueno, vialetas regulables, que también entraremos a explicar alguna cosita, que me entran muchas consultas, y aprovecho este vídeo para hacerlo. Donde no podemos montar uniball, como en estabilizadoras, que siguen siendo con la misma forma que de origen. Llevamos Silent Block Strong Flex, que es lo que llevamos en todo el coche donde no hay uniball, como os he mostrado. Escape de serie, como veis, que cambiará también brevemente. Ese V8 hay que escucharlo como Dios manda. Seguimos con los brazos. Son de la marca MRT, que tienen una bastante buena relación calidad-precio. Y, bueno, aprovecho para decir que de los que somos distribuidores, Strong Flex, en los soportes de cuna, y, lógicamente, es lo mismo. KW Competición, de dos vías, atrás frenos de serie, que de momento cumplen bastante bien. Tenemos un buen tamaño de disco, con unas pistas anchas, que pueden compensar la falta de pinzas más grandes, por lo menos de momento. Venga, y vamos otra vez a la parte delantera y empezamos a desgranar. Bueno, es que en estos es fácil de ver, porque como vamos a hablar de uniball, fijaros. Eso ya es un uniball, en casi, vamos, en amortiguador original y gamas menos competición, pues montan uniball. Y ahora, ya de lo contrario, bueno, latiguillos metálicos, todos los soportes y demás. Bueno, autoblocante, de momento de serie, eso en breve también va a cambiar con un buen amigo nuestro, ¿verdad? Lo digo, ¿no? Con nuestro amigo Marc de Riera, que es quien se va a dedicar a, quien va a cambiar autoblocante y va a ajustar la electrónica. Venga, empezamos a ver. Brazos. ¿Por qué? ¿Por qué uniball? ¿Por qué se usa uniball? Uniball, ¿qué es? Ay, mira, voy a por una. Mientras lo enseña, voy a por una. Bueno, Martín, vamos a ver. ¿Qué? ¿Stage 1, 2 y 3, por ejemplo? Sí. Vale, pues cuéntanos, ¿esto qué son? ¿Esto son? ¿Y esto para qué vale? ¿Y por qué mejorar? Digamos que serían silent block. No son la misma referencia, ¿vale? Pero para verlos y poder enseñarlos, nos sobre y nos basta. Porque este es de diferencial, este de un trapecio y esto es uno uniball universal. Perdón por el ruido. Caucho. Esto ya está desgastado, por eso está rajado, pero cuando está nuevo es igual, pero sin rajas. ¿Esto es de un coche de serie? Estas. Estos cortes que llevas y son normales y son para permitir aún más flexibilidad. Esto es de serie, totalmente OM, lo que viene en un coche. Pregunta, entonces, esos son más blanditos, entonces tienen más juego todo el coche. Eso es. Y más cómodo. Las piezas flexan más, pero las geometrías se descomponen. Eso quiere decir que el peso del coche va causando esfuerzos de la carrocería hacia abajo y cuando llegamos a la parte del silent block, quiere decir, por ejemplo, en un trapecio, que ahora lo podemos enseñar el coche, lo que haríamos sería, lo que tendríamos con un silent block OM es pérdida de caída cuando el coche está totalmente apoyado. La Stage 1, que no sé si es correcto. Bueno, el siguiente paso. Pero nos vale, el siguiente paso sería montar... Oye, ya los tengo rotos y quiero poliuretano. En vez de caucho es poliuretano. Tienen un SOR, que es el índice de dureza, bastante más alto. Esto normalmente andan en un SOR 60. Esto ya es un SOR 90, 90-95. Y esto no se mide por SOR porque no hay flexibilidad. Buena pregunta, Martín. Si monto esto, en diferencia de esto, ¿qué gano y qué pierdo? Pues, ¿qué gano? Gano un tacto más deportivo, el coche es más directo precisamente porque pierdes. O sea, los grados de giro de volante se traducen más en grados de giro de dirección del coche porque hay menos elementos flexibles. Bueno, están los mismos elementos pero con menos flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los brazos y todo en apoyo lo que hacen sería la misma función que si se acortara. Porque lo que tengo es un elemento flexible. Y este no flexa. Es flexible, pero bastante menos. El que no flexa nada de nada es este. Entonces, de serie, que flexa. Este, que flexa menos. Que flexa menos. Más directo. Más directo. Más incómodo. Más incómodo. O sea, cuando vayáis a comprar, no todo va a ser bueno. Exacto. ¿El coche pierde confort con poliuretano? Sí, 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 claro que pierde confort. Por eso hay que buscar siempre la relación de lo que quiero. Aparte que, al final, vamos a hablar de los verdaderos inconvenientes de usar Univol. Vale. ¿Y esto? ¿Qué es lo que llevo montado en el M3? Cuéntanos. ¿Eso qué diferencia? Esto es las famosas Univol. Univol es uno de los fabricantes. Esta en particular es SKF. Pero vamos, todo... Para referirnos a ellos, Univol, sabemos lo que es. Univol, ¿por qué? Porque no deja de ser una bola taladrada con prácticamente, prácticamente, que ahora también hablaré de ello, nada de juego. Entonces, aquí no hay flexión ninguna. O sea, sí, existe una flexión, pero es infinísima. Vamos, ultra... Comparado con un silencio de goma, es cero. Total... O sea, esto es totalmente directo. Totalmente directo. Esto es lo que se suele decir de transmite todo. Eso es. Ahora, claro, no hay nada perfecto. Mayor confort, la solución del fabricante, que es lo que busca siempre. Porque hay pasos hacia arriba, hacia abajo. Es muy difícil y casi prácticamente no hay nada. Siguiente paso. Cuando somos un poco quemaditos, tramos, coche circuitero, pero que todavía lo queremos utilizar un poco para uso normal, poliuretano. Y cuando ya lo que queremos es un coche prácticamente de circuito, que es lo que llevan la práctica totalidad de un coche de carreras, por lo menos si está bien construido, ya es algo similar a esto. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que ya no es solo el confort, que es algo que deberíamos de tener en cuenta. También son los esfuerzos que tú sometes a la carrocería. La cuna, todos los soportes donde van clau. Si es que cuando tengo flexibilidad, pues parte del esfuerzo y de vibraciones, esto es lo que se encarga de absorberlas. Claro, si yo reduzco, ya estoy sometiendo a mayores esfuerzos. Y si no tengo nada, multiplicamos por muchísimo los esfuerzos, porque esto es totalmente full metal. Aquí no es todo metálico, no hay ninguna fricción. ¿Cuál es el problema? Que cuando montas uno brazo de sol, o sea, el confort en unibol, primero que hacen ruido, porque siempre mínimamente, mínimamente, eso es como el ruido de las copelas. ¿Unas copelas hacen ruido? Sí, en la práctica totalidad de copelas regulables, si no tienen elemento elástico, hacen ruido. ¿Por qué? Porque esta bola, para que pueda hacer su juego y girar, tiene que tener tolerancia respecto al cuerpo. Si no, no giraría. Y donde hay tolerancia, hay ruido. De hecho, esta está sin estrenar y ya se ve, se nota leveísimamente. Que tiene mili, pequeño el juego, pero lo tiene. Entonces, ¿qué supone esto? Primer inconveniente. Como vemos, aquí ya tenemos todo full binibol. Primer inconveniente. Por ejemplo, en esta zona, en lo que os digo. Sakuna. Aquí, lo que estamos prácticamente obligados es cada uno, máximo dos track days, es a ver que no haya grietas, que no haya aparecido, que no haya deteriorado piezas de la carrocería para tener que, pues, oye, soldar, reforzar o similar. Si aquí no tengo ninguna elasticidad, es lógico que el esfuerzo, pasa este eje, de este eje, como lo tengo apretado, se lo va a comer la carrocería. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un coche montado sobre unibol, para mí el uso sería estrictamente 100% circuito o uso similar o competición. Segundo, mantenimiento. O sea, rótulas, como ves, hay algunas que tienen fundas de goma y se van a hacer y demás, pero sigue teniendo el mismo inconveniente. O sea, sigue. Que reduce... En estas, fijaros, la suciedad penetra totalmente y todo lo que sea entre estas suciedades se convierte en un material abrasivo que acelera el desgaste una barbaridad. O sea, ¿qué significa? Que cada track day hay que limpiarlas, limpiarlas bien y volver a engrasar, como se ve, la grasita que tiene ahí. Y estas, como veis, solo tienen un track day y ya habría que aplicarle mantenimiento. ¿Ventajas? ¿Por qué se hace? Pues, aparte de lo que digo, de que ya no hay flexibilidad en estos materiales, si el coche, el chasis, coge tacto de carreras de verdad, porque es ultra directo, las correcciones... Claro, si yo tengo... Ya no es solo la entrada curva que puedo llegar a acostumbrarme, es que cuando las cosas empiezan a torcer y yo tengo que corregir o corregir trayectoria, movimientos de volante, de gas y demás, se transmite muchísimo más rápido a la hora de llegar al neumático. Claro, ganancia intacto, el coche es más rápido, mis reacciones suelen ser más rápidas porque llegan a los neumáticos más rápidas y además de todo eso, si nos parecen pocas ventajas, son las capacidades de regulación. Por ejemplo, en este, aflojando y aflojando, si yo lo alargo, gano caída, aparte de la copela, aparte que ya tengo la copela, si yo lo alargo, gano caída y si lo acorto, gano... o pierdo caída, quito caída. Delante, aquí en este eje, si están bien construidos, suelen llevar casquillos para calcular la posición en la que quiero dejarlo, con lo cual, aquí ajusto el rol, el rol es cuanto más inclinados, aquí evidentemente los tenemos casi rectos, pero ahora el coche entra en compresión y se inclinan un poco hacia arriba. Cuanto más paralelos al suelo los tenga, menos rol es balanceo, menos balanceo voy a tener en el coche. Y en las de dirección, lo que gano es Van Pestir, que es la variación de convergencia, igual, la variación de convergencia durante el recorrido de la subvención, igual, tengo que alcanzar el nivel de dejarlo paralelos al suelo, en solanería. Y en este delantero, una de las cosas que más molan, es el poder llevar el avance a donde nosotros queramos. Pero, ¿a costa de qué? Pues a costa de mantenimiento, como os decía, como veis. Pero bueno, como cualquier coche que va a tener un nuestro circuito, el mantenimiento hay que incrementarlo, pero no podemos olvidarnos de ello, y ya es un factor más a tener en cuenta de tiempo hacia el este. Bueno, y aquí venimos al eje trasero. Este sería el que regula convergencia, de serie, lo que lleva es una excéntrica aquí, ¿vale? Que este brazo grande, que no hemos sustituido, esto ya es rótula, que como decía antes, ¿veis? Es una rótula convencional, parecido a una unibol, que lo que lleva es un guarapolo de goma. Hay algunas unibol, como las que hemos visto antes, que llevan un capuchón de goma, pero por mi experiencia, le quita muchísima suciedad, pero sigue entrando. Entonces, este tornillo es excéntrico, aflojo tuerca, con este voy modificando la caída, por detrás. Y en este, que de serie, es totalmente una pieza, pero que no es regulable aquí, lleva otra excéntrica aquí, que como veis se anula con un kit, que es una andela que ya apoya los dos lados, y se queda feo. Entonces la convergencia, aflojo tuerca contra tuerca, y ajusto. Yo tengo mucho más rango de regulación que con esta, y claro, menos flexibilidad, como veis. En estos coches, pues bueno, se puede rigidificar todavía más, como puede ser este, que sigue dando poliuretano, o en los soportes de la cuna. Pero para mí ya sería para reforzar carrocería, para llevar las barras anclando hasta allí, para repartir los esfuerzos en la jaula, y demás. Pero vamos, pues eso, todavía solo hemos hecho un track day. Hay que ir viendo, ver qué camino cogemos, hacia dónde vamos, y bueno, habrá que trabajar en cosas también como la refrigeración, para aumentarla, y en chasis nos queda trabajito. Pero con lo que tenemos, ya tenemos para trabajar bastante. No sé qué os ha parecido, si os ha gustado. Nos falta hablar, lo último, del conjunto de llanta neumático. Las llantas son unas ATS, preciosas y espectaculares. Pena que ahora mismo la producción se limita prácticamente a competiciones tan dificilísimas de conseguir, pero siempre me han gustado una barbaridad, por diseño y por prestaciones. Bastante duras, cuenta bastante bien. Los neumáticos, como siempre, confiamos en nuestros amigos de Cestino. En un primer track day, hemos aprovechado para hacer test de este neumático, que, bueno, es una especie de proto, aunque no lo sea, la Circuit 07S, no tiene homologación, y hemos ido square, como se llama ahora, que significa llevar los cuatro neumáticos iguales, porque este coche de serie, los neumáticos traseros son más anchos que los delanteros. Y aquí hemos montado dos 65 las cuatro, para irnos conociendo, llevamos unos reglajes de momento calmados, o suaves, para irnos conociendo, y la primera monta que vamos a utilizar, bueno, la segunda, que la primera ha sido esta, ha sido ya, seguimos confiando en Cestino, los 07RS, con dos 65 delante y dos 85 detrás. En futuro, no sé todavía, no tengo una idea clara en la cabeza, ¿por qué? Por una sencilla razón, siempre hablamos de setup, no hay un setup ni una configuración para un coche. Lo que voy a esperar es hacer kilómetros con Axel, que es su propietario, es el dueño, y vamos a ajustar ya no solo setup, sino toda la configuración a esto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, pues no vamos con dos centímetros de diferencia, como vamos ahora, que es dos 65, dos 85, o sea, perdón, dos 85 detrás y dos 65 delante, pero a lo mejor vamos dos 85 delante y dos 95 detrás, o dos 95 las cuatro, o dos 85 las cuatro, lo vamos a ir viendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque según sensaciones, según desgastes, y según kilometraje que hagamos, tomamos unas decisiones u otras. Bueno, Martín, bueno, hay mucho que hacer al coche, o sea, el coche, lo gordo está hecho, pero le queda ahora darle amor. Lo que toca es configurarlo para ti, que eres el que lo va a llevar. Sí, vamos a ir a Riera a ponerle Drexler, el setup y todo eso se carga Martín, habrá que mejorar la refrigeración como antes hemos estado hablando. Por cierto, gracias a Alvarito de Carrete, que es un grande, que ya me está mirando radiadores y demás. No será porque tiene otro igual. Sí. Le tiene caliente. Me ha estado usando, se ha comprado uno igual en blanco, me ha estado usando de Conejo de Indias, pero bueno. Yo ya he estado sentado. ¿Qué tanto que hice? Bueno, a Álvaro de Carrete, que es el nuevo propietario de Carrete, le conozco desde que tenía 18 años, hace 15 o 18 años. Para que veáis que este mundillo es muy pequeño. Pero bueno, que el coche tiene muy buena pinta. Joder, es maravilloso. Te juro que ese coche es maravilloso. Él todavía no es consciente aún y eso que ya ha rodado. Es maravilloso. Poquito a poco. Ya le veréis la cara en los distintos vídeos. Poquito a poco, ya sabes que voy poquito a poco. Si mola porque eres prudente, pero ya lo verás. Es una máquina alucinante. Bueno, pues, oye, si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Venga, hombre, suscribiros. Si os voy a dar el coñazo, va a estar los 100.000. Yo creo que después de los 100.000 cierro el canal y ya está. Suscribiros al canal. Si tenéis alguna duda, escribirlo. Martín no suele responder aquí abajo. De vez en cuando sí, esta vez. Pero intentaré estar en el estreno, hombre. Esta vez, sí. Voy a intentar estar en el estreno. Venga, a ver si hacemos eso. Voy a contestar alguna cosa. Bueno, chicos. No me da el tiempo, no es vicio. De verdad que no me da el tiempo. Es viernes, ya se ha ido todo el mundo. Taller cerrado, estamos aquí grabando. Mañana vuelvo a grabar con el coche. Ya veréis, otro vídeo. Lunes, riera. Semana que viene, 5 o 6 vídeos en Barcelona. Ya lo veréis. Así que, un saludito, chicos. Hasta luego.